Hoy es una noche, señorita, pero quieras ver, espero en Dios que todavía no se puede ver. Que otra vez, saca un amor, salió la lata, y si no se estoy, si le estoy dando tanta lata, ¿Crees que estoy en al lado de sus ojos? Estos bonitos y exquisitos labios moros, por su permiso, señorita, pero es un día, tengo un estilo que usted es para mí, y me hace a cocir. Señorita, pero es un día, el camino de ese día, me compro en mis ojos, por su amor, en mi amor, salió la lata, y si no se está dando tanta lata, con mi amor, salió la lata, y si no se está dando tanta lata, que otra vez, salió la lata, y si no se está dando tanta lata, Pues estoy enamorado de sus hombros De estos bonitos y exquisitos labios rojos Con sus permisos, señorita preciudita Tengo que decirte lo que ustedes para mí Y ya está la cocina Señorita preciudita Tengo que decirte lo que yo en este día Que encontró mis ojos De un lugar a una ría Es por hoy no le das Y por mis tiros Es por hoy no le das De un lugar a una ría Ustedes siguieron Amén 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 Amén